Hola gente, es por cierto, un día de nuevo video para el canal, estamos de glitch atracho nuevamente en este delicioso juego de terror Porque ya entendí como se hacían las cosas, primero que todo descubrí que el juego se podía poner en español A ver, inicia, 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 que dice idioma, yo lo puedo poner en inglés o en español, y ahora que está en español Ya entendí que es lo que había que hacer, ya lo entendí, ya lo entendí Ahora, vamos a intentar hacer esto lo más rápido posible, porque estoy practicando un poco para derrotar a estos animatrónicos Así que vamos a hacerlo y vamos a ganar esta demo solo, porque a ustedes les encantó el video pasado Entonces vamos a ver como nos va a salir Les informo que si está algo picho, o sea, si está algo, algo difícil, pero nada que no se pueda manejar con el poder de la verga Lo que tenía que hacer era mantener presionada la E Y ahí está, ahí está, ahí está la marioneta de los cojones Lo que tenía que hacer yo, era mantener presionada la E Vamos a ir buscando las llaves A ver, un candado listo Bien, no ha llegado el otro tarado, bien La vaina es que tenemos que hacer esto en menos de 5 minutos Porque si nos hacemos en menos de 5 minutos No chupa el diablo, literal, no chupa el diablo Pónganse en la... Me cago en... No voy a perder Me cago en todo que no voy a perder No vamos a perder El otro tarado ya está viniendo Ok ¡Calmado! A ver Cógela 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 llave Manganecio Cógela Se cierra No me abre el cajón Que abrí el pinche cajón ¡Ay, verdad! Ya se fue ¿Por qué todo me...? ¡Abrase! No, se volvió el cajón ¡Cállate, baboso! Que todo me tiene que salir mal Cálmate ¡Ay, Dios mío! La llave está ahí No, se... Se laggeó Verga Ven Esto lo resolvemos Por lo menos aún no ha venido el tarado ese ¡Ay, qué pendejo! Me hice matar Verga Pero si acabamos de empezar Dame un respiro Pinche respiro Cabeza de pito Rápido ¿Qué fue? Pero manganecio Por Dios Dame un respiro Listo Todo control... Mi color favorito es el 4 Todo controladísimo Vete Perra Ahora voy a hacer el puzzle de rompecabezas Lo más rápido Que me da a mí El corazón Calmado, socio Si está el de la ventana ¿Sí o no? ¡Te reíste de mí, pendejo! La vez pasada tenían razón Me había quedado una Verga Rápido, rápido, rápido Manganesio Manganesio sigue ahí Este pendejo nos ha movido Vamos bien, vamos bien Quédate quieto Quédate quieto, pendejo ¡Ay, pendejo! Si me lo imaginaba Tengo que hacer todo esto en menos de 5 minutos Porque Si no lo hacemos bien Se nos viene Bonnie Y Bonnie si no, perdona Carajo ¡No! ¡Demonios! Uff, fue muy lento Pero es que Es que a veces Se laggea O no sé qué pasa Y se ponen más Más intensos los animatrónicos Hay veces que me ha dejado Hacerlo más rápido En tiempo récord Pero bueno No importa Ya vieron cuál es la dinámica Tenemos que abrir el cofre Ponerlo Terminar eso Y irnos Ahora Voy a pausarlo un segundo Pausarlo un segundo Voy a respirar Y voy a pensar ¿Qué voy a hacer? Quédate decir Que acá me falta algo ¿Cierto? A ver A ver Se debería mostrarme el código Pero ¿Qué pieza está mal? Esta pieza está mal Esta pieza está mal ¿Qué pasa ahí? Esta pieza también está mal Ahora sí El código es Cuatro Seis Espere Cuatro Necesito anotármelo en la mano Cuatro A ver Le estoy sudando como un cerdo Estoy sudando como un sacto Aguento A ver Cuatro Seis Cuatro Uno Seis Cuatro Miren el código Cuatro Seis Cuatro Uno Cuatro Ok Volver Ah ¿Dónde va? Que se me para Ese más huevón Calmao Calmao Sos Verga No Hay que Hay que organizarnos Primero este Primero el otro ¿Cuánto nos queda? 45 segundos A ver Entonces era Ay El tarado este Ay, ay, ay No me mires No me mires con esos ojos No me va a matar Bonnie ¿Funciona mi linterna o qué? Me va a matar Bonnie Era Era qué? Cuatro No era Agachate huevón No No voy a perder Calmao 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 A cuatro Cuatro No Llegó Bonnie Me la partió Maldita sea No Maldito Bonnie Me mató Me cago en No Maldita sea Uff Cago en Cago en Carajo Esta madre No es imposible Verga, 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 vergación Vergación, 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 vergación A ver Ya está la parte No, eso es una estafa Es una maldita estafa Que muy rápido, puto Voy a respirar Ya estamos en el tramo final Podemos hacerlo Vamos David, no la cagues ahora No la cagues ahora Solo aguantar unos segundos más Solo aguantar unos putos segundos más Unos putos segundos más Putos segundos más Unos putos segundos más Y ya está hecho esta puta mierda No nos pasamos este juego No nos pasamos mis pelotas Lo hicimos Me cago en todo Me cago en todo Unos segundos más Un minuto y medio Si sobrevimos estos tres Estos tres tardados Un minuto y medio Lo conseguimos Y acá sí, acá Es la salida Pero aún no sé No, no, no puedo perder 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 Se fue Tengo que estar cerca de la ventana Solo resistir Unos minutos Un minuto más Podemos hacerlo Podemos hacerlo Ya quite los clavos Cogí el martillo Ya me lo pueden recontrar Me cago en esto En Checollovaquia Les llamo Son mediotrónicos Porque estamos en mi barrio Me cago en todo Mi barrio Un minuto Un minuto Cuando falte un minuto Que venga Bonnie Nos escondemos O sea, corremos hacia allá Al armario Se supone que se tendría que abrir Si no se abre Me voy a poner a llorar Y voy a ser muy triste Para todos No se me puede buggear ahora Vamos, podemos hacerlo ahí 43 segundos Perfecto Perfecto Me conviene más Que salga La maldita popes De los cojones Porque apenitas Él se desaparezca Se aparece De la ventana Cuanto falta 28 segundos 28 segundos Bien Bien, 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 bien Excelente 28 segundos No ¿Qué hizo? ¡Soy un imbécil! No puede ser Por afanado Qué estúpido Qué estúpido Tan cerca de ganar No Bueno, que te lo intenté Ya llevo Como dos horas Grabando esto Al fin Logré todo el avance Hagan de cuenta Que gané Les voy a dejar Una imagen ahí random De cómo es el final De la ganada Pero ya me rindo Este juego es demasiado difícil Y bueno gente Si este video les gustó Les hacen pipilar Y salen bien Desde el like Compartir con sus amigos Y suscribirse Que es totalmente gratis Y si este video no les gustó Si les quedó una chicha Si les quedó una chicha Si les quedó un video Y si les quedó un video Por ver este video Vayan en esto ¡Eres una basura! Y unos saludos Para Alfredo Pérez Lazo Para Icaros Para Patraca López Ángel Arturo Para Alan Remigio Para William Ocampo Para Jeremy Alexis Para Para Elian Seguidor del Gain Para José Peroso Para Jordan Villa Para Silver01 Y para Benjamín Gutiérrez Si tú también quieres Saludos Es tan fácil Como dejar su comentario Y no olviden De seguirme Un portal de suculenta Resusión Que está aquí abajo En la descripción Y darle a la suculenta A la campanita Para ver La escena de mi contenido Y le dejo Dos visitos Aquí arriba Para que le echen Un ojito